Este equipo que es el Era W10, en este momento está en su sección más actualizada 1.0104 Eso mejora cosas de versiones anteriores, pero bueno, tú vas a ver ahora de aquí para acá Era W10, o sea, ¿desde dónde arranca? Era W, ¿desde cuál? Está Era con H, W10, pero hay un Era con H, W9 Ah, ok ¿En qué se diferencia el 9 y el 10? Este tiene una función para Doppler 3D que se llama Crystal View Flow Ok Esa función está concebida para 3D, aún no 4D, aún no 4D Ok Este en este que es 10, el 9 no tiene esa función No tiene Crystal View, listo Flow, Crystal View Flow Ok, vale Entonces W es porque está diseñado para la mujer Ese es el Ah, ok Edison W es mujer, woman Entonces, este equipo tiene aquí unas cositas bien interesantes como es esta Ok, lo tuve dado mucho ajo Y este candadito aquí, para que tu muevas con bastante libertad de movimiento Ok Y esto tiene también mucho juego aquí Aunque tú te acomodes en altura, por ejemplo, yo aquí lo separe mucho, esto debe estar por aquí, ¿verdad? Ok, bien Entonces, tenemos los transductores, habilita todos los 3D, como aquí tienes el caso de inovaginal y converso Este, igual que este, es lo que se llama Single Crystal Single Crystal es una tecnología donde en vez de poner cristalito, cristalito, cristalito y cable, 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 cable Y por lo tanto, más definición Estamos en este caso a 192 Ok Entonces, el Single Crystal se diseñó para garantizar una penetración sin sacrificar tanta resolución Muy bien Y ante la falla de un cristal, ¿se afecta solo ese o se afecta todo? No, no se afecta todo, porque precisamente al tener una continuidad de emisión, pues, se complementan unos con otros Ok Claro, si la falla es muy drástica, pues va a haber una sombra, que eso es inevitable Claro Pero hasta ahora, la verdad, que ha sido muy sólida ese ingenio Y no ha habido esa situación, hasta ahora no se ha presentado Entonces, esta plataforma era, se llama Crystal Life Y tiene una cantidad de cositas que la vamos a ver acá Para mejorar, que si proximal, que si distal, que si medial, que si el cerebro fetal Todo eso tiene muchas cositas acá Que las vamos a ver En el transcurso, según tú vayas valorando si la necesitas, si no Pero vienen por defecto Entonces, ¿qué distinción tiene esta máquina? A mi manera de ver Esta máquina tiene dos puntos, que son los que Diferenciales Y todo está en relación a doble Ok El primer punto se llama Lumiflow Que es similar al Radiant Flow de General Ok Vale ¿Qué diferencia hay? Que este tiene 5 grados de sensibilidad y el de General solo tiene 3 Ok Ahora, esto que yo te digo, esta vez es un dato Pero lo que vale es tu ojo Sí, 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 total, total Porque que sea 3, que esté a 5, es trascendente o no Y tu ojo es el que va a decir Ok El otro punto se llama Microvascular Flow Ok También tiene un nombre en general que está ligado al B-Flow Ok Sí, esa herramienta por acá nunca lo utilizan El B-Flow en general tiene una característica Y es que no es efecto doble Ok Por eso ellos con razón Con mucha razón Porque ha sido la única empresa que desarrolló una imagen del flujo sin procesar efecto doble Ok Y por eso es B, de modo B De modo B Ver el flujo en modo B, B-Flow El hecho de que no dependa del modo doble tiene una gran ventaja Y es que quita la dependencia del ángulo El famoso ángulo Sí, sí, sí ¿Cómo ellos lograron mirar en la pantalla esos flujitos de microvasculatura? No lo sé Ni ellos lo dicen Pero se ve Se ve Aquí el microvascula lo hizo con doble Ok Dependemos del ángulo Inevitable Pero Como Samsung con el microvascula logró ver los flujos de microvascula con doble Tampoco lo dicen y no lo sé Pero se ve Ok Entonces esas dos columnas para mí son las dos columnas de esta plataforma Ok De la E-Flow Y microvascula en flow Vale Lo demás tiene muy bonito 3D, 4D, sí Más rápido el procesamiento, sí Muy bonito la imagen 2D, también Pero la distinción, distinción a mi manera de ver es en esos dos colores Porque en Corazón Fetal, ese Radiance que tú miras tanto allí es espectacular, aquí también es espectacular Ok Sí, sí Entonces, la modelo que vino, teníamos dos, una de 14 y otra de 30 Ok La de 30 canceló ahorita mismo Y la que vino es la de 14, que no está ahora ya en 14, ahora está en 16 Pero de pronto, con 16 a lo mejor te sale una sonolucencia, te puede ensayar Este 5D es para qué Ah, perfecto ¿A qué le llama Samsung 5D? Que es diferente a lo que el pueblo llama 5D Ajá Sí, sí El pueblo le llama 5D, la hace de la IF Ajá Aquí también está Se llama Realiste Pero este 5D no es ese Este 5D es una navegación inteligente Ah, ok Es decir, la Neurozono y Corazón Fetal Sí, lo que mostraba el Dr. Romero la vez pasada Él es el padre de esa criatura Ok De hecho, lo negoció con Samsung Vale Ok Exactamente Entonces, aquí le agregaron un 5D adicional que es para huesos Entonces, tiene dos cosas Hacer una navegación por el esqueleto Pues no es tan determinante Porque realmente las transformaciones esqueleticas Tú las estás viendo desde que empiezas Sí, claro Pero le agregaron algo que puede ser bastante Puede ser determinante, puede ser No está demostrado, pero va en camino de eso Que es el siguiente El cálculo del peso fetal estimado toda la vida Lo que sabemos Bueno, ellos le agregaron Con un fundamento de que mejoren un 40% La precisión Es que calcula el peso fetal Con el volumen del muslo y el volumen del brazo No con la longitud del hueso femoral Fémur, perdón No con la longitud del femur Sino con el volumen del muslo Y el volumen Y eso lo hace el equipo solo A partir de la medida del húmero y la medida del fémur No, no tienes ni que medirlo tú Ok Exacto Aparte tiene la biometría asistida Es decir, la biometría básica es automática Ok Cuando tú le coges el golpecito Tú sabes Porque es que Uno se apura más que lo que el equipo Y cuando uno se apura más que lo que da el equipo Sale más la biometría asistida Pero si tú lo dejas el solito Te tomas dos segundos más Acá él coloca los cursores Y los coloca Y te hace Igual es una cosa A mí, por ejemplo, particularmente no me gusta Me quedan muchos parámetros A veces en cero Porque no se da cuenta uno que le marcó Entonces yo prefiero usualmente dejarlo Te sugiero Yo me voy a tratar de ajustar a tu ritmo de trabajo Tú sabes que ya hemos trabajado juntos Yo te voy a tratar de seguir Vale Pero yo lo que te sugiero En este momento Es que pruebes Ok Como estás aquí relajado Y no tienes 10 pacientes Esperándote A ver Pruebes a ver qué te parece Perfecto Porque si no Lo tengo que desactivar Porque esto es todo O nada Dale, déjame Si definitivamente no te gusta Tengo que venir y decir Espérate Entonces sacar ahí la biometría asistida Y trabajas A lo clásico Manual Pero primero Antes de hacer eso Vamos a probar A ver cómo es la situación Ahora es una pausa